saludos en esta quinta y de momento última sesión lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con el correo electrónico entonces vamos a ver qué es un correo electrónico también conocido como email que es gmail y vamos a ver cómo crear una cuenta de gmail crear un email carpetas y etiquetas dentro de gmail menú contextual cómo crear carpetas buscar un correo crear un contacto y cerrar sesión y cómo recuperar la contraseña vamos a ir poco a poco y esto lo vamos a hacer en por lo menos en dos o tres vídeos primeramente vamos a ver qué es un correo electrónico un email un correo electrónico también conocido como email es un término inglés derivado de electronic mail es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través del sistema de comunicaciones electrónicos parecida a lo que es un típico correo de toda la vida las cartas que nosotros mandábamos por correos los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío además de texto de cualquier otro tipo de documentos podemos mandar imágenes o cualquier cosa lo mismo que a través de correos podemos mandar sobres cartas o podemos mandar paquetes o cualquier cosa es muy similar a lo que es como decimos a lo que es un correo postal normal lo que nos permite el sistema de correos es enviar y recibir mensajes que llegan a su destino gracias muy importante un segundo gracias a la existencia de una dirección es decir que haber una dirección una dirección que como ya sabemos tiene que ser única y exclusiva para cada uno no existen dos direcciones ni a nivel de correo electrónico ni de correo normal que sean iguales tienen que ser todas completamente diferentes si no hay tenemos un problema al igual que el correo tradicional lo que tenemos son unos unos buzones es decir en este sistema tenemos unos buzones que son unos buzones que van a ser unos sitios en los que yo voy a guardar los mensajes básicamente en lo que se basa es en lo siguiente cuando yo estoy trabajando en un ordenador y creo un mensaje lo que hago es mandarlo por internet a donde se lo mando se lo mando a un servidor de correo es decir es más o menos lo mismo que nosotros hacemos cuando llevamos una carta a correos que conocemos a las oficinas de correos nosotros dejamos ahí y esas oficinas de correos lo que hacen es leer la dirección de esa carta y en función de eso lo que hacen es buscar cuál es esa dirección y se lo envían a otro servidor que es el servidor de correo destino al que yo le quiero enviar en este caso en nuestro caso se hace todo a través de internet una vez que está en este servidor es lo mismo que cuando llega a una oficina de correo postal normal tradicional pensamos que son iguales no si yo mando un correo por ejemplo un correo un una carta a eeuu desde mi central de correos españa se envía a la central de correos de eeuu que es esta y desde aquí esta central se encarga de distribuirlo de llevarlo a la dirección al usuario que pone en el sobre que yo he enviado es decir me lo entrega aquí entonces en nuestro caso exactamente igual es decir yo lo que voy a necesitar en una estructura como esta es primero tener un nombre que es el mío o una dirección y tiene que ser única a nivel mundial yo voy a necesitar un servidor de correo nosotros vamos a utilizar gmail hay un montón hay gmail hay hotmail hay euskaltel hay un montón entonces yo lo que voy a hacer cuando escribo un correo un email es mandárselo a este servidor este servidor lo que como hemos dicho antes busca cuál es el destino y a través de una serie de ordenadores que están en internet busca cuál es la dirección donde está físicamente ese ese servidor por ejemplo si yo escribo un correo electrónico a un usuario arroba gmail.com lo que me hace es me busca el servidor gmail que sería este y coge ese que email que le ha llegado y me lo entrega a este servidor este servidor lo que hace es buscar de entre todos sus usuarios quien tiene ese nombre y lo que hace es me lo envía me lo envía a este usuario qué quiere decir eso que yo cuando cuando yo tengo mi ordenador apagado estoy con no estoy conectado y no me lo no me lo entrega entonces qué es lo que ocurre cuando yo pongo en marcha mi ordenador y hablo y abro la aplicación de en este caso de gmail o de de lectura de correo que se comunica con este servidor este servidor ve que yo he enchufado el ordenador que tengo aquí un correo a mi nombre y me lo me lo entrega me lo entrega a mi ordenador y yo veo que me ha llegado ese correo tal y como hemos dicho la dirección de correo ha ser única esto es esto es clave y luego lo veremos mejor y es necesario escribirla bien y completa para que nos llegue el correo literalmente exacta como debe de ser lo que no nos deja por ejemplo una dirección de correos es que haya espacios en blanco yo no puedo poner mi nombre espacio y el apellido no imposible tiene que haber en medio caracteres como puede ser un guión bajo o puede ser un punto lo que queramos no se tienen en cuenta las mayúsculas y minúsculas se escribe normalmente en minúsculas pero bueno no importa si escribimos en mayúsculas porque los servidores de correo no reconocen las minúsculas después del nombre de usuario se escribe la típica arroba que todos conocemos y después de la arroba lo que se escribe es el dominio de la empresa suministradora nosotros vamos a hacer con gmail entonces en nuestro caso será gmail.com o sea que realmente el nombre tal y como vemos aquí tiene que estar con compuesto de el nombre que sea el nuestro la arroba en la organización o como hemos dicho el dominio de la empresa que ofrece servicio y punto y el punto com bueno es lo mismo también de la empresa el nombre del usuario tiene que ser identificativo de una persona que usará y gestionará dicho correo electrónico está compuesto por dos como hemos visto antes por dos partes nombre de perdonar el nombre y luego el nombre de usuario y luego el nombre del dominio nombre del dominio como hemos dicho es en nuestro caso de gmail.com en nuestro caso pero es cualquier otro vamos a meternos de lleno no lo vamos a mirar a ver cómo utilizar el servicio de correo gmail que es de los más hoy en día de los más utilizados gmail es un servicio de correo gratuito de google enviar un correo electrónico desde una cuenta gmail es muy sencillo la plataforma guarda los contactos y crea las libretas de fácil acceso desde la bandeja de entrada como crear una cuenta en de gmail es muy sencillo se puede decir cualquier cosa pero cuál es la forma más sencilla la cosa más sencilla es que como ya hemos visto anteriormente ya sabemos buscar en google ya sabemos buscar cosas pero vamos a decirle crear una cuenta vamos a salir de este tutorial y vamos a igual no a veces no son exactamente los mismos pero vamos a seguir los pasos que nos va ofreciendo el propio google de cómo crear una cuenta para lo cual abrimos el navegador abrimos navegador y escribimos aquí en el buscador crear cuenta gmail tan sencillo como eso me da lo mismo mayúsculas que minúsculas le digo return y aquí ya me aparece la primera cosa que me aparece es una entrada que pone crear una cuenta de gmail ayuda de gmail pues justo lo que nosotros estábamos buscando apretamos damos hacemos clic con recordar con el botón izquierdo y me aparece aquí crear una cuenta de gmail entre bueno pues lo que vamos a hacer es estos pasos el nombre de usuario que quiero no está disponible vamos a ver directamente si queréis lo normal es que con esto nos tenemos un poco de tiempo para hacer una lectura aunque sea superficial pero que lo leamos aquí en este vídeo no lo vamos a hacer entonces podemos venir aquí o podemos venir aquí en recordar lo que decíamos como cambia el dedo al pasar por encima de un enlace de un link si vengo aquí me abre me ha abierto otra pestaña y me empieza a pedir datos que datos tenemos que poner nuestros datos entonces yo tengo aquí unos datos aleatorios que he creado con unas aplicaciones y voy a meter esos datos estos son falsos no existe alfonso mayo pp mayo sesma tengo que elegir un nombre de usuario el que yo quiera hombre lo bonito sería por ejemplo mejor en minúsculas alfonso y todo seguido por ejemplo mayo sin más pero bueno pues venimos aquí y le decimos prefiero usar mi dirección puedes utilizar letras números y puntos pero bueno pues le damos aquí y ahora nos pide contraseña si le doy aquí a ver no sé exactamente qué puede pasar me dice esta dirección de correo electrónico ya está en uso o tiene que ser única entonces ahí tenemos problemas entonces bueno pues ahora podemos elegir aquí las combinaciones que queramos esto si os dais cuenta y habéis visto cuentas de correo electrónico de gente hay mucha gente que tiene por ejemplo como alfonso mayo estaba acogido pues pone alfonso mayo y el año de nacimiento de 59 y a veces está libre y si no pues tenemos que estrujarnos un poco la cabeza puedo poner yo a punto mayo a ver si está libre que probablemente esté en uso le damos y me dice a dirección de correo arroba gmail.com le damos y me dice esta introducción de correo válida esta no era válida pues vamos a ver alfonso y yo le voy a poner por ejemplo barra baja mayo a ver si me deja repito alfonso alfonso mayo y voy a poner todo seguido aunque sea una pelmada alfonso mayo sesma esto igual hay que dedicarle un tiempo hasta que tendremos con una combinación que no esté repitida gmail tenía que ser mucha casualidad que esto esté libre le decimos aquí yo creo que esto repito nos puede llevar un tiempo tenemos que elegir la contraseña que contraseña por la que queramos no sé hay que andar con un poco de cuidado hay que echarle un poco de imaginación a esto porque las contraseñas son son un poco delicadas yo le voy a poner alfonso y le voy a poner el año de nacimiento le voy a poner que es de 1959 alfonso 1959 me pide repetir la confirmación de contraseña si le digo mostrar veo que es conveniente aquí en vez de alfonso había escrito al finso entonces escriba alfonso tienen que coincidir las dos entonces le digo siguiente y ya está ya me ha creado la cuenta y me está pidiendo un número de teléfono qué número de teléfono esto es muy importante puede parecer que nos están pidiendo un dato que no nos interesa dar pero es importante que lo metamos para que nos viene bien esto nos viene bien para cuando este es ficticio nos viene bien para cuando pierdo yo la contraseña poder recuperarla porque me mandan unos me pueden mandar unos SMS a mi teléfono dirección de correo electrónico de recuperación si yo tuviese otro correo electrónico por ejemplo el de mi pareja pues bueno pues podría decir el día que se me pierda la contraseña que me manden un mensaje a ese otro a ese otro correo electrónico no lo vamos a hacer nosotros día de nacimiento le voy a poner que es el 1 del EP del 2 de febrero del año 2000 poner algo sexo puedo elegir lo que quiera y por qué pedimos esta información si lo queremos lo ideal sería ver para qué yo le voy a dar ahora al botón derecho del ratón menú contextual para que no se me pierda esto que tengo aquí le digo abrir enlace en pestaña nueva se me abre una nueva pestaña y aquí me explica por qué piden la información no está mal echarle un vistazo con un poco de paciencia vuelvo a mi pestaña anterior aquí llevo el ratón a esta pestaña no a esta que es la anterior hago clic con el botón izquierdo y ya está le digo siguiente ya está me pide que guarde la contraseña yo por supuesto no lo voy a hacer porque este ordenador no es el mío en el vuestro es interesante porque así la próxima vez que entréis no os pide la contraseña ya queda almacenada dentro del propio navegador y es un almacenamiento seguro le decimos cerrar y ahora le dice verificar tu teléfono si le decimos aquí enviar lo que nos van a hacer es mandar un sms a nuestro teléfono y podemos verificar que la cuenta se ha abierto yo le voy a decir que no, que ahora no porque ese teléfono que he metido y estos datos son falsos le digo ahora no y me dice elige los ajustes de personalización la rápida o manual nosotros le vamos a decir que sea la rápida ajustes de la propia cuenta nosotros de momento con esto por defecto nos da de sobra seleccionamos esto recordar que es círculo si yo selecciono uno, deselecciono otro recordar que habíamos visto en la primera sección que esto era un sistema de selección única es uno o el otro entonces nosotros escogemos este le decimos siguiente y confirma la personalización de cookies bueno pues todas estas cosas nosotros vamos a dejarlo como está por defecto no estaría mal echarle un vistazo pero de momento nada porque muchas de las cosas que hay aquí no lo vamos a entender entonces lo dejamos tal cual y decimos confirmar privacidad y condiciones nos dice que lo leamos no estaría mal echarle un vistazo vamos a darlo por leído y le decimos acepto y ya está creando la cuenta ya nos ha creado la cuenta de Google la cuenta Google que no Gmail la cuenta Google entonces es una cuenta Google que nos permite hacer un montón de cosas pero de este montón de cosas que yo quiero yo quiero concretamente el correo electrónico y donde tengo aquí el correo electrónico el correo electrónico esto le podemos echar un vistazo pero ahora no es nuestro objetivo nuestro objetivo es ir directamente al correo para eso no se nos tiene que olvidar que la cuenta Google aquí en el lado derecho tengo este botón por llamar así que tiene una cuadrícula de tres por tres puntos si yo pulso aquí encima se me abren una serie de iconos nosotros podemos aquí hacer muchas cosas que con el tiempo podréis ir mirándolas yo muchas de estas no las he usado nunca ni las usaré pero la que sí me interesa es esta que pone aquí Gmail que si yo pulso aquí en Gmail le doy aquí Gmail me encuentro con que me cambia como vemos aquí la pantalla no es que se me haya cerrado la anterior que la tengo aquí se me ha abierto una nueva pestaña que es esta esta la tenemos aquí la podemos usar o no y tenemos aquí la pestaña y aquí bueno pues me hable esto permitir las funciones inteligentes de tal continuar con funciones inteligentes desactivar lo que queramos yo por defecto voy a coger desactivar funciones inteligentes o al contrario ya que somos nuevo le vamos a decir que nos cojan las inteligentes que nos eche una mano a trabajar con Gmail le damos aquí se me ha puesto en azul este botón con lo cual quiere decir que me permite seguir antes de pulsar esto, esto estaba en gris no me dejaba seguir ahora se ha puesto en azul quiere decir que me permite seguir le doy a siguiente y me dice aquí saca el máximo partido entonces bueno aquí me marca varias cosas le echáis un vistazo a mi no me apetece esto entonces le digo usar versiones limitadas de otros productos Google le digo aquí y hecho a continuación se desactivarán las funciones le voy a decir que desactive y ya está, punto dice que Google Meet está ahora integrado en Gmail esto lo que está haciendo es utilizar el altavoz vemos aquí como a medida que yo hablo esto se mueve, te lo voy a decir, bueno, entendido la configuración de cuenta ha cambiado y volver a cargar y ya está tenemos aquí Gmail esto es lo que a nosotros nos interesa eso que hemos hecho va a ser una única vez a partir de ahora yo voy a tener aquí mi cliente gestor de correo que es Gmail cliente en el que para más detalle lo dejaremos para el siguiente vídeo en el siguiente vídeo como hemos dicho antes en el siguiente vídeo ya hemos creado la cuenta un segundo hemos creado la cuenta y lo que vamos a hacer después es ver todo esto las carpetas de Gmail menú contextual cómo crear, cómo un correo cómo enviar correo la parte práctica práctica un segundo que no sé yo si aquí la parte práctica de cómo trabajar con con Gmail que aquí me lo pone empezar a utilizar Gmail bueno eso repito que lo veremos luego nos quedamos con que con que ya que ya hemos terminado si nos damos cuenta la única cosa que vemos es si nos das cuenta aquí pone equipo de comunidad si lo coloco encima lo que me dice equipo de comunidad es decir a mí ya me han mandado un correo cuál si vemos aquí pone recibidos uno que es este es un correo que me manda la comunidad de Google que lo veremos repito en el siguiente vídeo sin más si yo ahora le cierro voy a cerrar mejor dicho y continuaremos en el siguiente vídeo vamos a ver